Música Hombre accidentalmente le disparó con una escopeta en el rostro a su hijastra de 14 años Después de 8 días de reportarlo como desaparecido Fue encontrado el cuerpo sin vida y con heridas de arma blanca de un menor de 14 años en Santa Rosa de Cabal Asesinado a Fernando Loaiza de 48 años en el sector de La Laguna en Pereira Cuatro ciudadanos cubanos fueron detenidos en Pereira sin documentos Mucho cuidado que están ofreciendo medicamentos falsos contra el chikungunya y el dengue Habitantes de Belén de Umbría realizaron plantón para exigirle al gobernador la reparación de la vía El gobernador de turno nos maman y nos maman gallo entonces la gente está, estamos ya como cansados del tema Jóvenes de Pereira conmemoraron el día del estudiante caído Hoy en la campana Presiones de algunos grupos y líderes políticos reclamando el cargo de la personera de Pereira Y en deportes Este fin de semana se realizó con éxito el cuarto circuito departamental de ciclismo en el departamento de Rizaralda ¡Gracias!